¿Cuándo consultar? Si presentas síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad de que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Línea gratuita 810-1104. Este es un mensaje de SNTV en HD. Música Comenzamos con música y cerramos con música. Si estamos de pie, es una nueva oportunidad para poder avanzar. Y si estás en una camita de hospital, si estás sufriendo un desamor, sabes que hay personas listas para poderte ayudar, puedes llamar al 344-3333 y pedir una cita a una consejería que habrá alguien para ayudarte. Dito, no me quiero ir, pero... Vamos a tener que completarla. Vamos a tener que completarla. La verdad que no me recordaba. No es tan cortita, no es tan complicada. Fue para pasar un momento bonito que le gustó a la gente, ¿no? Viva Croacia, bella tierra de mi corazón, sí, tienes a Madrid y el aroma de mi Yocovic. Hasta ahí era maera. No era maera, solamente una estrofa. Es una estrofa, hasta ahí era. Que Dios los bendiga, tengan un buen fin de semana, disfruten junto con sus familias y, obvio, recuerden darle gracias a Dios porque la vida es bella. Es una sola, es una bendición y tenemos que disfrutarla bien. Bien y bien. Bien y bien. Dios los bendiga. Chau, chau. Chau, chau.